no recomiendo el uso de peeling sin consultar previamente con su médico o profesional de la salud tampoco recomiendo el uso de peelings de grado médico hola 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 bienvenidos bienvenidos bienvenidísimos 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 peeling ácido tranexámico les dejé un vídeo en el que les cuento todo sobre el ácido tranexámico ahora me voy a hacer un peeling vídeos siguientes micro needling con derma pen doctor pen derma roller y de needles con ácido tranexámico también pero esta vez me voy a hacer un peeling y hacia el final del vídeo les voy a dejar y les voy a hablar de cada uno de los peelings para quienes no me conocen mi nombre es carolina esto es carolina skb y te invito a que te suscribas a este canal y a mi segundo canal que se llama carolina tv y te lo dejo por aquí arriba en donde me voy a hacer cosas en vivo con ácido tranexámico y les respondo también todo como les contaba en el vídeo anterior el ácido tranexámico trata evita y previene la hiperpigmentación las manchas trata el melasma o paño trata las manchas solares llamados lentigos solares lentigos seniles o manchas de la edad manchas e hiperpigmentación en general los médicos lo usan incluso en pieles sensibles y es apto para pieles con rosacea utilizado muchísimo por los médicos en casos de rosacea el ácido tranexámico a la vez hay otra cosa del ácido tranexámico que me gusta muchísimo y es que va perfecto con todos los fototipos desde las pieles más claras hasta las pieles más oscuras en suspensión como serum como les dejé en el vídeo anterior que lo deben tener por acá arriba ahora y también para usar con microneedling dermapen dermaroller hydra needles todo en todos los fototipos eso es lo que me encanta vienen muchísimas presentaciones yo voy a usar un peeling y les voy a contar todo durante el peeling que me voy a hacer y hacia el final del vídeo les voy a nombrar cada uno de los peeling que voy a hacer ahora me voy a retirar el maquillaje con crema de limpieza y luego me voy a lavar con espuma de limpieza voy a hacer una doble limpieza pero no me voy a aplicar ningún tipo de exfoliante doble limpieza porque tengo maquillaje entonces hay que retirarlo bien luego espuma de limpieza para quitar todo residuo y para quitar la grasitud que pueda tener la piel en la superficie y estoy acá y arrancó con el peeling ácido tranexámico listo guantes puestos como siempre antes de una solución de peeling tengo listo el vaso da pen con el peeling dentro y pincel porque la consistencia de este es como en gel tiene una consistencia así como un serum bueno voy a comenzar aplicándome de la frente hacia abajo y antes me protegí el área de los ojos las aletas de la nariz y las comisuras de la boca con vaselina sólida o cualquier eventualidad comienzo con el ácido tranexámico y 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 aplicado el ácido tranexámico no me lo voy a dejar mucho tiempo este me lo podría dejar un poquito más pero sin embargo yo cinco minutos y me lo retiro que tengo listo acá para neutralizar lo agua al final del vídeo les muestro neutralizante si les cuenta también tengo también neutralizante pero con agua está bien también se puede neutralizar con agua y bicarbonato pero porque es algo que deja tranquilo todo el mundo bicarbonato de sodio y agua lo que hago es agregarle dos cucharadas a esta cantidad de agua al final del vídeo les muestra todo esto preparó el neutralizante espero unos minutitos acá tengo el cronómetro en cinco minutos me lo retiro va pasando el tiempo éste se puede dejar más yo me lo dejo cinco minutos y me lo retiro en 15 días me vuelvo a hacer otro tipo de peeling contra el examen y co se viene micro needling y con otras cosas también pero no con ácido tranexámico para peeling con otros activos que ya lo van a ver ahora cuando me lavan bueno el tiempo ya está si quedan 30 segundos pero ante la duda todavía agua recuerden lo del agua bicarbonatada porque realmente para asegurarse cualquier tipo de peeling siempre se usa agua bicarbonatada aunque los peeling como el glicólico y demás se retiran con agua se neutralizan me voy a enjuagar con agua el rostro y estoy acá para aplicarme las cremas post peeling y contarles me lavé la cara algo importante para contarles no todos los peelings se van a ver transparentes como éste hablando del ácido tranexámico así muchos los van a ver en un color medio amarronado un color un tanto amarillento amarronado totalmente normal bueno que voy a aplicar cicaplast va un 5 o tengo acá también aquapor de eucerín cremas que después les voy a mostrar y los protectores solares también y el día a día lo van a tener todo en instagram crema post peeling aplicada la crema post peeling que ahora les muestro cuáles son las otras importantísimo en estos casos donde uno usa serums con ácido tranexámico o peelings o hacemos microneedling con ácido tranexámico es súper importante la protección solar si no van a usar protector solar ni siquiera piensen en un serum de ácido tranexámico directamente entonces protector solar va acompañado de todo este tipo de cosas otra cosa importante los días siguientes no voy a usar ningún alfa hidroxid ácido no voy a usar beta hidroxid ácido como el ácido salicílico tampoco solamente cremas regeneradoras y listo el día a día lo van a tener en instagram me voy a aplicar pantalla solar y acá siempre soy generosa pero voy a mostrar qué tan generosa soy listo y ahora seguimos con el resto del vídeo peelings de ácido tranexámico que también se los dejo en la descripción bueno todo lo tiene en la descripción es de la empresa mesoesthetic se los voy a poner acá adelante se llama melanostop tranex es este que les voy a dejar aquí adelante tiene además de ácido tranexámico ácido celílico en un 20% resorcinol en un resorcinol en un 10% y ácido fítico en un 6% ahora el ph de este peeling es de 1.3 este peeling de la empresa mesoesthetic llamado mesopil melanostop tiene un ph realmente muy bajo y cuatro activos entre ellos resorcinol hay dos productos de la empresa mesoesthetic que me gustan mucho uno es este que se llama melantranex de mesoesthetic un 3% de ácido tranexámico y un 5% de niacinamida entre otros activos y luego estas ampollas despigmentantes que se llaman despigmentation solution mesoproof cpr 210 también de la empresa mesoesthetic la empresa dermalur que es este peeling que les voy a dejar ahora acá adelante tiene una mezcla que es ácido tranexámico ácido acelaico y ácido cósico este que tienen aquí delante este peeling de dermalur llamado red carpet es un peeling para tener cuidado el ph es muy bajo uno de ellos contiene ácido tricloroacético llamado también te sea cuidado con este peeling otros peeling kit melasma se llama un kit en el que viene una solución de peeling una crema para uso diario y un activo que se puede usar con microneedling también en la descripción del vídeo de venta libre el kit melasma ser un para uso diario peeling y un activo para usar con microneedling dermapen dermaroller y de needles ya me van a ver usando lo prontito otros peeling liderma tiene una solución de peeling y una fórmula que se comentaba en el vídeo anterior pero es esta que les dejo aquí delante fórmula tranexámico y esta suspensión que está aquí tanto el peeling del iderma como el de cartage son suaves pero les cuento cuáles son porque se pueden conseguir y lo pueden tener a su alcance la empresa cartage tiene este peeling que van a ver ahora acá adelante que se llama peel white plus con ácido tranexámico este peeling tiene algo que me gusta mucho y la combinación de el ácido tranexámico con ácido cósico niacinamida y también con ácido mandélico es una combinación de cuatro ácidos cuidado con el de dermalur porque puede tener TCA hay una presentación que es el plus el más fuerte de todos que tiene TCA y ese si no lo recomiendo porque es realmente demasiado fuerte con un ph muy bajo la empresa mccm tiene este peeling que se llama T50 T35 es de grado médico es algo que realmente no lo recomiendo para nada es de venta libre pero por favor este si no lo recomiendo antes de continuar con los peeling activos que me encantan con ácido tranexámico este de bay harbor beauty triple si se los dejé en el vídeo anterior es un serum de ácido tranexámico y vitamina c la empresa good molecules tiene este serum que se llama discoloration correcting serum es económico y me gusta muchísimo de inky list tiene este producto que se llama tranexamic acid nair treatment que combina ácido tranexámico con vitamina c y vitamina e la empresa jj lab skin care tiene este producto que combina ácido hialurónico ácido tranexámico alfa arbutina vitamina c y vitamina e la empresa anti ash md tiene un producto que es muy costoso pero que es excelente es un producto médico es fantástico es este que están viendo aquí otro que me gusta muchísimo es el dear skin que se llama tranex marca vr skin marty derm las ampollas y el serum que se llaman pigment zero cada cuánto se puede hacer un peeling de este tipo cada 15 días post peeling que hago inmediatamente después de haberme neutralizado el peeling y haberme lavado bien el rostro cremas les voy a mostrar mis preferidas pero cremas regeneradoras son las que se usan esta es una es más económica que la otra que les voy a mostrar es de agua es de eucerin se llama aquapor esta es una crema regeneradora reparadora que para después de un peeling me gusta y me gusta muchísimo mi crema preferida es cicaplast de la roche posee esta ahí la ven bien cicaplast va un 5 está realmente me gusta muchísimo pero cualquiera de las dos son dos excelentes opciones hay más en el mercado les muestro las mías indispensable cada vez que usamos ácido tranexámico que se hace un peeling con ácido tranexámico o que se usa para micro needling pantalla solar total les voy a mostrar algunas de las que yo uso y de las que usan otra gente que tiene pieles grasas está por ejemplo de la roche posee es para pieles acnéicas para pieles oleosas esta es para pieles oleosas es anti brillo también viene en esta presentación así para pieles oleosas la que uso yo por mi tipo de piel es esta que es para pieles normales pieles secas es más cremosa si es verdad la verdad no me gusta muchísimo para después de un peeling y para todos los días chicos está para todos los días aunque para todos los días yo uso esta porque tiene color es este color que están viendo ahora es de antelios también factor 50 de la roche posee pero tiene colorcito ven ahí esta es otra otras pantallas solares que me encantan isdyn me parece fabulosa cualquier pantalla solar isdyn también la de la marca aven acá les dejo algunas pantallas solares de mis preferidas minerales adelante mío para después de un peeling el día a día se los voy a ir dejando en instagram para que me puedan ver en las historias y también fotitos en el feed de cómo es el día a día luego de hacerme un peeling también voy a filmar un vídeo muy cortito para mostrárselos acá mis redes sociales aquí les dejo por aquí arriba cuál es mi instagram muy fácil arroba carolina skb y con esto el vídeo del día de hoy hasta acá llegamos allá me van a ver y acaban de tener un vídeo cortito mostrándoles también el día a día y qué hago día a día porque también está bueno que vean realmente qué es lo que yo hago una vez que me hice un peeling les mando un besote enorme y nos vemos prontísimo en el próximo vídeo gracias 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 gracias